Y luego de la trágica muerte de un obrero ayer debido a un deslizamiento de tierra en el sitio donde se levanta un hotel en el sur de Cali, la alcaldía revisa el estudio de suelos y la licencia de construcción para determinar si se suspenden las obras. Tras siete horas de intensa búsqueda que requirió a más de 40 unidades de los diferentes organismos de socorro de Cali, este fue el momento en el que fue hallado el cuerpo sin vida de Eduard Rodríguez, el obrero que perdió la vida tras desprenderse una luz de tierra en esta obra en la que se construye el Hotel Caney Plaza. Los hechos dejaron dos hombres más heridos y uno más que fue dado de alta. Se hizo un trabajo inicialmente con palas y picos y luego vino una retroexcavadora que nos ayudó en forma expedita a remover este volumen de tierra de aproximadamente 38 toneladas y desafortunadamente encontrar el cuerpo del obrero. Irregularidades en la parte de terreno, pues son unos socavones que se están haciendo por decirlo así, donde se van a hacer unas zapatas para unas columnas de sostenimiento de estructura. Adicionalmente a eso, parte del terreno se ve demasiado plomado y eso ha generado que la tierra aquí sea muy árida y eso generará los deslizamientos que se presentaron. Para establecer responsabilidades, las autoridades cotejan a esta hora la información de los estudios de suelos y los respectivos permisos y licencias con lo recopilado por ingenieros de la Alcaldía de Cali. En el día de hoy confrontarán lo que es la estructura que vieron y que vimos en el día de ayer y hoy, los paramentos, la parte de la construcción en 90 grados con o sin apantallamiento, pero el éxito estará de la decisión en mirar la capacidad de portabilidad que lo da el estudio de suelos y los diseños. Las autoridades investigan igualmente si los constructores y contratistas de esta obra cumplieron a cabalidad con la seguridad industrial y social de los obreros que aquí trabajan y buscan además establecer si fueron violados o no los protocolos señalados por la normatividad para la construcción de este tipo de edificaciones en Cali.